Bueno, vamos a iniciar la sesión del martes, hoy martes 12 de enero del 2021, después de este pequeño corte de clases de un día. Y vamos a trabajar sobre, seguimos trabajando con el tema del desempleo y vamos a ver cómo se mide el desempleo. El desempleo, acordaos, que hay un problema bastante gordo, porque pensar que estamos hablando de que cuando hay un exceso de oferta en el mercado de trabajo y es lo que desemboca en el desempleo y lo que significa que hay gente que quiere trabajar y no puede. Entonces, hay una serie de costes económicos porque la gente no cobra y porque hay recursos ociosos, o sea, hay mano de obra que no está bien empleada, pero también hay una serie de costes sociales que, bueno, que en situaciones como la que tenemos hoy en día de la pandemia y demás, pues déjanos entrever que el problema del desempleo lleve muy gordo. Entonces, hay dos formas en España para medir el desempleo. Como veis aquí, una guía, lo que se llama la encuesta de población activa, la EPA, que seguramente lo oísteis alguna vez por ahí, y sí, porque, bueno, no sé exactamente qué número de preguntas hay, pero bueno, entonces la encuesta de población activa, perdón, tiene una encuesta que hay trimestral y que elabora el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y recoge, pues, qué población de la población que llamábamos activa, aquellos que eran mayores de 16 años y que estaban en disponibilidad de trabajar y que buscaban empleo. Recordad que los estudiantes, aunque tengáis más de 16 años, no formáis parte de lo que es la población activa, ¿no? Seríais población inactiva porque, bueno, pues, por metodología, la gente que está estudiando no formen parte de la población activa, ¿no? Entonces, esto serían, bueno, pues, unos datos. Y la otra forma, ya, respecto a lo que per se, trimestralmente, por Instituto Nacional de Estadística, y, pues, sí, Instituto Nacional de Estadística, sí, y se refiere a la población de mayores de 16 años que están en disponibilidad de trabajar y que busquen empleo, busquen trabajo, ¿no? Y la otra forma de medir el desempleo ya es según el paro registrado, ¿no? Las oficinas de lo que ya el sepe, ¿no? Que hay una a la Zulguera, aquí, no sé si debe haber otra en Mieres, en Movido también, ¿no? Entonces, aquí, respecto a los datos del SEPE, del paro registrado en el SEPE, voy a poner aquí esto de problemas de desmotivación, ¿sí, sí? ¿Qué es la población? ¿Perdón? ¿Qué es la población? De mayores de 16 años, con disponibilidad de trabajar y que busquen empleo, ¿no? Entonces, aquí aparece una serie de problemas, a ver si encuentro donde tengo el cursor, parte. Dijimos lo que es la población activa y la población… Entonces… ¿Tiene paro registrado? Registrado, paro registrado en las oficinas del SEPE. Hay temas de desmotivación, ¿por qué? Porque muchas veces la gente, ante situaciones de gran paro como el de ahora, pues no se apunten a las oficinas del SEPE, ¿no? Problemas de desmotivación debajo del SEPE. Entonces, la gente, antes, bueno, pues hace un montón de años la gente apuntabas al paro y era fácil que te llamasen, ¿no? Cuando se llamaban las oficinas del INE, antiguamente, ahora allí el SEPE, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, la gente desmotíbase, estás obligado a ir a fichar cada tres meses, a lo mejor, mándete a hacer unos cursos que no son del perfil profesional que tú quieres y que a ti te interesen y estás obligado a hacerles porque, si no, échente de la lista. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que no se apunta y no va a fichar, ¿no? Lo que se llamaba lo de ir a fichar el paro. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre los datos de aquí arriba, los datos de la encuesta del EPA, de la EPA, estos datos de aquí de la EPA, son más fiables, estos son más fiables que los de la, el paro registrado en el SEPE, ¿no? Luego veremos datos, entraré en una página de internet, de Eurostat, o datos macro de Economista, o datos oficiales de la Unión Europea y de los países de la OCDE respecto al paro registrado en España y el paro por franjes de edad o por géneros y veremos que el caso de España, pues, estructuralmente muy complicado porque, entre otras cosas, todas las estructuras económicas españolas están muy obsoletes, ¿no? Entonces, sí que debería haber hecho un cambio durante la mitad del siglo pasado y que aquí, desgraciadamente, por culpa de la dictadura no se hizo, que innovase los sistemas económicos y productivos de España, ¿no? Entonces, una vez que tenemos, digamos, las fuentes de las que se reciben los datos, vamos a ver cómo se mide toda la actividad, digamos, medición o instrumentos, instrumentos de medición. Entonces, hay una cosa que hay la primera de todos, que hay lo que se llama la tasa de actividad, que hay esta que está aquí, que hay un cociente, un porcentaje, entre la población activa y la población total del país, ¿no? Entonces, porcentaje, por eso lleve un 6. La población o la tasa de actividad de un país lleve el 50%, la tasa de actividad de un país lleve el 45%, la tasa de actividad de un país lleve, pues, el 60%. Cuanto más alta sea la tasa de actividad del país, bueno, pues, mejor va el país porque más motiva está la gente para trabajar y más posibilidades en el fondo tienen porque no se desmotiva, ¿no? Población activa y población total. PA, población activa. Población total. PT, población total. Vale, y en porcentaje. Luego tenemos la tasa de paro que ya lleva bastante preocupante. ¿Po? 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 Sí. No, población, no, 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 no. PP, cuando llegue. Tasa de paro. Es población parada o desempleada partido de población activa y por cien. Vale, o sea, la tasa de paro siempre se mide respecto a la población activa del país. ¿Vale? Siempre respecto a la población activa del país. ¿Vale? Y luego, aquí ya os digo que los datos de España son bastante altos. Los últimos datos oficiales de España que no están todavía pasados a Eurostat hablen de que diciembre o enero de este 2021, diciembre de 2020, enero de 2021, estamos en torno al 20%, casi, ¿no? Los datos de noviembre que os enseñaré luego están en torno al 17%. Claro, pensar toda la situación tan caótica que vivimos en el último año por el tema del coronavirus, ¿no? Que España, que hay un país eminentemente volcado sobre el turismo que significa casi un 13% del productor interior bruto y que ya sabéis cómo quedó, ¿no? Que quedó totalmente pues denostado y machacado por tema del coronavirus, ¿no? Y luego hay una tasa que nadie o muy poca gente estudia que es lo que se llama la tasa de ocupación que hay en la población ocupada partido de la población activa y por cien, ¿no? Esta tasa de ocupación y es muy importante muy importante porque en el fondo lo que nos mide la tasa de ocupación es la gente que tiene un trabajo de toda la población activa o de sería hilar más fino lo que es la tasa de actividad, ¿no? Y todavía podríamos hilar más fino que si estoy allí una tasa digamos para los de la NVA, ¿no? Que sería la tasa de ocupación referida a empleos estables y hay otra tasa de ocupación que sería respecto a empleos precarios, ¿vale? Repito, no te preocupes tasa de ocupación es que ocupación y que borré apreté aquí al apretar aquí mirar, borra al apretar aquí si toda ocupación referida hay la tasa de ocupación abstracta o global que no distingue entre ocupación de empleos estables y ocupación de empleos inestables muy importante que muy importante ¿vale? Sí, empleos precarios entonces daos cuenta que la tasa de ocupación total y la tasa de ocupación de empleos estables más la tasa de ocupación de empleos inestables entonces imaginaros que tenemos dos países un país estables y precarios 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 y que no son estables queda mejor precario y hay que ir utilizando nomenclatura y léxico más avanzado ¿vale? entonces imaginaos que tenemos un país A que tiene una tasa de ocupación del pues 40% 42% y tenemos un país B que dice que tiene una tasa de ocupación este del país A este del país B pues por ejemplo del del 38% y decimos bueno pues el país A está mucho mejor que el país B porque tiene una tasa de ocupación más alta ¿vale? de acuerdo pero imaginaos que dentro de estos datos rompemos y decimos que la tasa de ocupación de empleos estables del país A pues por ejemplo Y del 15% 38% con lo que la tasa de ocupación sería la diferencia seríamos un 27% de empleos inestables ¿no? o empleos precarios en cambio tenemos el país B que la tasa de ocupación de empleos estables pues en vez de ser del 15% y del 28% y coimes vemos esta y vemos esta y claro dices hombre el país B tiene una tasa de ocupación más baja pero también es verdad que tiene una seguridad laboral o sea la gente que trabaja trabaja en empleos estables ¿no? Por eso es muy importante analizar estas cosas y luego esto queda vamos a llamar muy triste o muy poco ortodoxo si lo medimos en términos brutos ¿no? Entonces estas tasas hay que analizarles pues por un lado por franjas de edad y también por géneros ¿vale? Entonces por eso se habla por ejemplo de el desempleo o tasa de desempleo de menores de 30 años ¿de edad? Sí y de género y por eso se habla que la tasa de desempleo de mujeres que es siempre mucho mayor que la tasa de desempleo de los varones ¿vale? Géneros Géneros Es que he escribido bastante bastante Entonces hay que tener en cuenta estas cosas ¿no? Esto que generalmente y como como norma en los países en general pero en el caso de España si eres mujer y estás comprendida entre 16 y 30 años y tienes una un bajo nivel de formación pues en este caso tienes un alto porcentaje de posibilidades de estar en el par ¿no? Géneros ¿Cómo? Franjas de edad debajo géneros Géneros Sí, género hombres y mujeres dime ¿Perdón? No, T de mujeres este este es el símbolo de la mujer y el otro el del hombre ¿no ya estamos así? Bueno, pues este que dibuja aquí el signo de la mujer y este el símbolo de los hombres el varón en términos de simbología entonces muy importante cuando analizamos el desempleo cuando analizamos el mercado de trabajo no solo el desempleo hay también que analizar lo que sería la tasa de actividad y también la tasa de ocupación entonces voy a reducir esto un poquitín ¿puedo reducir esto? ¿me acabaste de copiar? en casa bueno, como estoy grabando esperemos que no me dé problemas luego voy a entrar en tasas de ocupación tasas de datos de paro de la Unión Europea por países y vamos aquí a datos macro y estos son datos de el periódico expansión que es un periódico cero ¿no? de economía entonces si miramos aquí bueno, pues están los datos de desempleo dichos así pues deben estar salvo el caso de España los bueno, pues están puestos por según la la ordenación de la OCDE sí, mira, mira mira casi vamos a nada más que me cargue que me deje cargar cuando cargue esto mirad vamos a mirar por ejemplo aquí ahora veréis si carga tarda en cargar mucho porque estamos en una zona que me parece que hay poca red no se ve ¿no lo veis? a ver bueno, como estoy grabando un vídeo no os preocupéis porque llevo una gráfica no me la deja cargar bien no es tanto bueno, pues trae la posibilidad de desempleo juvenil que así es que aquí estaría tener porfa desempleo menores de 25 años hombres y mujeres ¿no? veis los datos entonces vamos otra vez a datos de desempleo y si me lo deja no me lo deja cargar porque la debo debo tener muy poca muy poca red ¿no? yo pinchaba aquí abajo y y dábamelo por orden creciente y decreciente y aquí está mirad este y el orden de de datos de países con mayor tasa de desempleo mirad el caso de España lo que yo os decía en noviembre de 2020 está en torno a un 17 casi por 100 ¿no? bueno, pues mirad los demás países ¿y dónde es España? arriba mira aquí arriba después de Sudáfrica después de Sudáfrica y el que más tiene ¿no? entonces si pincho aquí si pincho aquí eh dame los datos del trimestre y como veis mirad variación de desempleo ¿eh? ¿cuántos están hablando de que en torno a un 3%? ¿cuánto? en torno a un 3% ¿eh? claro imagínate un 3% de de la población activa eh total pues imagínate eh lo que puede ser ¿no? o sea daos cuenta que yo cuando calculo la tasa de desempleo vamos aquí arriba la tasa de paro ¿eh? la población parada partido de la población activa la población activa por favor ya que preguntaste estáis viéndolo ahora todos ¿no? la población activa viene a ser la misma pues tiene una pequeña variación pero para que aumente tres puntos tiene que aumentar muchísimo ¿qué? la población parada exactamente no sé lo que aumentó porque bueno daos cuenta que estamos y estamos con ERTE afortunadamente un ERTE un ERTE y un expediente de regulación temporal de empleo expediente de regulación temporal de empleo está bien que lo hayáis preguntado no claro el Estado el 80% más o menos pagátelo al Estado entonces sí que no lo están pagando los que estuvieron en el ERTE los que estuvieron en el ERTE la primera parte de la pandemia cobraron en agosto pero la segunda parte de este confinamiento por ejemplo en el sector servicios hay mucha gente pero muchísima gente que no lo cobraron todavía porque va con retraso entonces un ERTE hay un ERTE que hay un expediente de regulación de empleo que ya que la empresa cierra o cierra o echa gente fuera ese hay un ERTE expediente de regulación de empleo ERTE voy a escribirlo aquí un ERTE expediente de regulación de empleo ya que te vas a la calle o sea clock y un ERTE un ERTE ya una medida que no ya tan gravosa como el ERTE porque ya un expediente de regulación temporal de empleo esto quiere decir que la empresa durante un periodo en el que va mal por ejemplo imaginaos un bar a lo mejor tienen tres camareros y solo se puede quedar el dueño entonces manda a esas dos personas al ERTE y el ERTE que el Estado hoy paga un porcentaje del sueldo en el momento en que las cosas vuelvan a ir bien pues en principio volverían a cogerse pero toda la gente que está en ERTE no conste como parados o sea hay una situación como si fuese un limbo de ahí que el problema del desempleo no solo en España sino en todos los países de la Unión Europea y de los países de la OCDE sea bastante complicado precisamente por el tema del coronavirus y porque las medidas que se están tomando no solo en España sino a nivel mundial no son medidas que den resultados claro hay cosas que hay verdad que dices hombre es que no se sabe no se sabía lo que iba a pasar pero hay otras cosas que como se suele decir manca la maera el que te digan en Navidad hay que ir a gastar hay que tal y luego somos como somos todos y luego claro una cosa que hay incongruente desde el punto de vista de la economía ya que se cierren todos los bares todos los establecimientos hosteleros y hosteleros y restauración y demás y luego cuando pillen a un impresentable por ahí organizando una fiesta no lo metan preso ¿vale? porque estás fastidiando un tío que está pagando su impuesto de actividad económica que está a lo mejor contratando dos o tres trabajadores que tiene su gel hidroalcohólico su mascarilla tiene las distancias de seguridad haciéndolo todo bien y como lo cierres todo lo vas a fastidiar y en cambio los sinvergüenzas que se ven por televisión como estos que estuvieron en la nave industrial en Cataluña o los que hacían las fiestas en Madrid o los que hacían las fiestas en Moviedo o en cualquier sitio que están haciendo por ahí fiestas pinchándose porque aprovechense de que la gente quiere salir y cobren lo que ellos da la gana a esos si los que hacen pues bueno pues si la policía sanciona pero luego mientras llega el juzgado y se tal ya sea gente yela que de verdad habría que sancionar ¿a quién? a Neymar claro a Neymar y otros casos que no son Neymar que hubo aquí en España también pero bueno entonces lo importante y es que veamos que y esto ya lo bueno que tiene una asignatura como la economía en niveles de bachiller y es que nos hace ver que todo lo que vemos en clase y algo que afortunado desgraciadamente está patente hoy en día cuando se habla de tasa de desempeño cuando se habla de tasa de actividad cuando se dice el desempleo femenino cuando se dice el desempleo joven cuando se habla de los ERTE de los ERES pues que lo suficientemente lo que sabemos en clase como para ponernos un poquitín más que nerviosos vale entonces bueno vamos a a dejar la la clase aquí voy a a cerrar bueno nada los de casa vémonos mañana y muy bien nada entonces damos la clase por terminar y vemos mañana ven hasta luego hasta luego chau Gracias. Gracias. Gracias.